Esta sí que cueca, oiga Esta sí que cueca, mi alma Ah, no, si no, compadre Vamos a celebrar el mes de la patria Y con los mejores ¿Sabes con quién? Porque los mejores son los mejores Y vamos con Piñera Porque la lleva ¡Yuyuyuyuyuy! ¡Vuela, vuela, güey! ¡Agua! Por un can Por un cambio verdadero ¡Apoye! ¡Apoyemos a Piñera! ¡Apoye! ¡Apoyemos a Piñera! Por un Chile Por un Chile solidario Y esta ley Estaremos con Piñera Nunca nos olvidemos De que esto es nuestra alma Que esta es nuestra raíz Que esta es nuestra identidad nacional Y en un mundo que se globaliza Y que se integra Tenemos que cuidar más que nunca Nuestra propia identidad Chile quiere integrarse al mundo Pero no quiere ser Absorbido por el mundo Quiere integrarse con todo lo que Chile significa Y eso no es solamente el cobre Los salmones La fruta La madera Son también nuestras historias Nuestras costumbres Nuestros bailes Nuestras tradiciones Haciendo que no hay Haciendo que no hay Personal Que no hay Aprende Mús安